¡Vamos! ¡Chau! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, help me! ¡Ey! ¡Ey! ¡No hay, no hay! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 No se puede vivir en el camino, y a tomar el ganas de una gran dificultad. No se puede vivir en el camino, una boca en su cuerpo no creyó. Junto a mí, en mi otro compañero, que me dijiste, que dijo su reina. Y en la rienda, y se quedó la esquina, y así tampoco puede encontrar. Y comenzamos, en el camino, y a tomar el ganas de una gran dificultad. No se puede vivir en el camino, y a tomar el ganas de una gran dificultad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!